Buenas amigos, hoy vamos como restauramos nuestro equipo a lo que se llama restaurar sistema lo cual nos va a llevar a cuando nuestro ordenador, nuestro equipo estaba bien si hemos descargado alguna cosa, que se ha acoplado alguna barra que si ha bajado alguna cosa, aparte de barras otra historia cualquiera por el motivo que sea, porque puede ser por muchas cosas o que nuestro ordenador no está bien por ejemplo, si ayer lo teníamos bien, que era día 4 bueno, día 4 fue antes de ayer que ayer estaba bien y hoy está mal pues nada, hay que volver a restaurarlo a esa fecha cuando estaba bien y todo estaba ok y todo a nuestro gusto para ello en Windows 7 lo vamos aquí, donde se apaga, donde pone inicio aquí escribimos restaurar bueno, yo solo he escribido restaurar equipo, volver a restau restaurar sistema es lo que nos interesa aquí vemos que nos sale restaurar sistema con un relojito donde está el relojito de restaurar sistema, pinchamos se nos abre esta pantalla restaurar archivos y configuración del sistema vemos aquí el relojito este esto no afecta a vídeos ni a fotos recientes que tengamos en el PC al día de hoy ni documentos tampoco afecta simplemente pone todo ok como lo teníamos el día o los días anteriores para ello nos vamos a siguiente en siguiente aquí nos sale una fecha suele salir la más reciente en el que se creó un punto de restauración en este caso el día 4 del 10 fue antes de ayer pero también nos da otras opciones mostrar más puntos de restauración estos son puntos de restauración que están guardados y que se puede volver al equipo a cualquiera de ellos pero en este caso solo nos interesa el 4 que es el más reciente ahí estaba todo ok teníamos todo bien al día 4 pues entonces iríamos a hora siguiente una vez pinchado aquí o marcado aquí aquí en esto que se ponga azul siguiente y ya aquí nos dice que se va a restaurar al día 4 del tal tal y entonces solo habría que dar donde pone finalizar yo no le voy a dar porque no me hace falta hacerlo y se cerraría el sistema volvería otra vez a encenderse pero primero se apagaría para hacer la restauración entonces le daríamos a finalizar se apagaría y volvería a encenderse automáticamente o más bien dicho se reiniciaría para hacer la restauración yo no lo voy a hacer porque no me interesa cancelo entonces después cuando haga todo el sistema vuelve a iniciarse y nos sale su equipo se restauró con éxito o el sistema se ha restaurado correctamente le damos a aceptar y listo y todo correcto como estaba ok bueno amigos esto ha sido todo por hoy vale gracias 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 gracias